¡Ay, qué frío! Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo Dark Fair, esta vez para contaros un poquito mi... ¿Por qué no he estado por YouTube? Así que bueno, dentro intro y comenzamos. La verdad es que desde octubre he estado viviendo en Australia, en la ciudad de Melbourne, una de las ciudades para mí de las mejores que hay allí. Si tenéis la oportunidad de ir, ¡ir, por favor! Lo único malo es el tiempo, ir con abrigo o una chaqueta por lo menos, porque nunca sabes que te puedes encontrar, si frío o calor. Pero bueno, la cosa es comentaros que los vídeos que estoy subiendo y editando ahora mismo es prácticamente... Todos van para Instagram TV, para mi cuenta principal de Instagram, para arroba sordoph barra baja. ¿Y por qué? Pensaréis algunos. ¿Por qué no en YouTube y tal? Porque para mí, sinceramente, al no tener tantos seguidores en YouTube, es más fácil que los seguidores de Instagram lo vean directamente en Instagram. Para evitar ese doble paso de YouTube, promedio en YouTube, YouTube lo va a Instagram, Instagram ya lo verá la gente de Instagram para YouTube. Es más hiloso y más difícil de que la gente lo consiga ver. Pero bueno. He subido a Instagram TV un vídeo de Surf Camp en Anglesique, donde se hacen los campeonatos del mundo de surf. En Australia, por supuesto. También he subido un vídeo de Chile, de una manifestación barra concierto por todas las revueltas políticas que había allí, y se hizo en Federation Square, en pleno centro de la ciudad. También he grabado dos vídeos de comida, muy rica y barata, he de decir. He grabado también otro vídeo de mi workflow, de cómo trabajo con Instagram, subiendo fotos y vídeos, perdón, solo fotos, a mi cuenta de sordoph barra baja366project. Una cuenta que me he creado para subir una foto buena por día, hecha con el móvil, y tiene que ser hecha en ese mismo día. También he subido un vídeo de esta cajita, que lo subí hace poco, de la Mystery Box de Marvel con Funko. Una maravilla el Funko que venía adentro. No te digo nada más para que veas el vídeo en Instagram TV, por si acaso se te ha olvidado. Sordoph barra baja. Ahí lo tenéis. Y hoy estoy en casa porque estamos de cuarentena, en España, en Madrid. Quiero decir de cuarentena que estamos encerrados en casa. Encerrados en casa porque está muy, muy, muy fuerte, y muy contagioso, vamos a decirlo así, creo que se puede decir. El virus, el COVID-19, también conocido como coronavirus. Y estoy grabando un vídeo porque al no salir de casa, me apetece compartir con vosotros cual fotógrafo que soy. Hoy lo estoy grabando y ya lo subiré a Instagram TV y próximamente a YouTube. Que próximamente digo porque poco a poco iré subiendo todos los vídeos que he subido de Instagram TV, lo subiré a YouTube para que por lo menos la gente lo vea. Y la gente que va a ir a Melbourne o tal, esté informado. Y lo pueda ver también. Así que bueno, gente, hasta otro vídeo. Hasta los siguientes. Y próximamente nos veremos. Darkverse despide. Chao. Otra cuenta que me he criado. El 1 de enero de... Estoy creando. Eso es lo que he estudiado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!